Muy contentos de compartir y de acompañar a Laseño en tanto trabajo y en este inicio del ciclo 2017, en el turno mañana y en el turno tarde. Bueno, un nuevo año con doble turno. Un nuevo año con doble turno, el año pasado cuando inició las gestiones, nuestro intendente Horacio Compagnussi, lo primero, una de las primeras decisiones que tomó fue de incorporar el turno tarde, algo que en lo personal yo por ahí me resistía en cuanto a la convocatoria y la verdad que fue excelente porque tenemos el cupo completo tanto a la mañana como a la tarde. Lo tuvimos el primer año y volvemos a tenerlo ahora, así que bueno, muy contentos de poder acompañar la decisión de Horacio y muy contentos también con la respuesta de toda la gente porque arrancamos, comenzamos un primero de febrero a cupo completo, vinieron todos los padres y que tanta gente venga a inscribirse, indudablemente es una respuesta al trabajo que hacen responsables las chicas. Entonces, bueno, estamos muy contentos por esto. ¿Cuántos chicos son? Por reglamento tenemos 43 a la mañana y 43 a la tarde con un cupo siempre esperando por ahí porque a veces hay derivaciones de lo que es el equipo de la niñez que tiene acción social o porque también trabajamos con la integración con la escuela especial. Así que, bueno, hemos comenzado con un cupo completo, con algunos en lista de espera y siempre con la prioridad de papás que trabajan primero y después, bueno, ir viendo las demás prioridades y completando con después las mamás que no trabajan y demás, pero muy contentos por la respuesta de los padres y muy contentos de este inicio. Bien, vamos a saludar a la seño, saludamos a la seño Flavia. Hola, buen día a todos. Bueno, nuevo año, ¿cuántos son ya aquí en la hormiga? Este es mi segundo año, sí. Yo estoy como auxiliar de la seño DAI, así que estoy muy contenta de trabajar otro año más acá. Bueno, con la adaptación de los chicos, estos primeros días son la adaptación de los niños. Sí, sí, es la adaptación, pero bueno, hay que tener paciencia, estamos con todas las pilas para arrancar. Bien, ¿qué vienen con los papis y se quedan por ahora, media hora? En realidad, estos dos primeros días estamos haciendo actividades integradas con la familia, con un familiar y bueno, esto nos está resultando para ir despegándonos de a poco, ¿no? Es muy importante el periodo de adaptación. Muy bien. Saludo a la seño Clara también. Clara. ¿Cómo va? Buen día. Nuevo año. Nuevo año, nuevo comienzo. Bueno, con mucha energía, con muchas ganas. Sabemos que todo inicio implica una renovación de energía y acá la tenemos, junto a la señorita Dayana y a la seño Flavia. Esta colmada de niños, bueno, en mi caso con Sala de 3, ya con un grupo que se articula y que pasa, digamos, de Sala de 1 y 2 a Sala de 3, incorporando nuevos niños al grupo. Bien. Un grupo de niños también con mucha energía y papás que estuvieron presentes el primer día y hoy en una actividad grupal. O sea, en la Sala de 3 no se necesita tanta adaptación porque vienen del año pasado o no están así, a veces también necesitan un periodo. Vamos a organizar por dos grupos. El primer grupo va a estar organizado con niños ya del año pasado, con la experiencia, y el segundo grupo con los nuevos y vamos a hacer todos un periodo de adaptación. Obviamente el periodo tiene un horario que vamos a ir organizando con las chicas, pero bueno, flexible, porque son niños que ya tienen experiencia en Sala de 1 y 2. Y saludos a la señora Dayana. Un nuevo año también en la universidad. Sí, también un nuevo año y bueno, empezando otra vez en la Sala de 1 y 2 con la seño Flavia y bueno, con mucha ansiedad y bueno, muy contenta porque es un grupo lindo hasta ahora que se está adaptando bien. Están preparando actividades diversas, todo lo que es la planificación del año. Sí, sí, ya preparamos todo para esta adaptación que más o menos va a durar un mes, va a depender supuestamente de cada niño, pero bueno, ya estamos preparadas para arrancar. Para arrancar. Y los tiempos de acuerdo a la adaptación se van estirando, digamos, de permanencia de los niños. Claro, siempre empezamos de media horita y le vamos aumentando de 20 minutos hasta completar el horario. A veces, bueno, cada niño lleva su tiempo, así que eso lo vamos manejando a las señas. Cuando llegan a completar el horario, el horario normal es de... El horario normal, el horario de entrada es de 7 y media, no hay media el ingreso y hasta las 12 del mediodía, sí. Bueno, felicitaciones por un nuevo año y que por supuesto sabemos la utilidad y la importancia que tiene la guardería hoy por hoy para la ciudad. Sí, sí, indudablemente es muy importante porque más allá de lo educativo, contener a los chicos y tener esto de una asistencia social en cuanto a que es gratuito y que un papá, una mamá que trabaja sabe que está cuidado, educándose, contenido en buenas manos, me parece que es muy importante esta función que realiza la guardería. Y también recalcar que venimos con un apoyo del equipo municipal interdisciplinario, que no es poca cosa, que uno puede contar con ellos y las docentes cuando tengan alguna duda, alguna evaluación de un niño, algún problema o alguna inquietud, las chicas están para ayudar, psicopedagoga, psicóloga, también fonaudiólogo. Que tenemos a María del Rosario muy cerquita, que cualquier cosa que le pase a los niños, sabemos que tenemos una muy buena enfermera cerca para trabajar en conjunto y que nos pueda asistir, así que me parece que es valorable que la guardería ha crecido mucho en cantidad de alumnos, en calidad también y que bueno, la vamos a ir acompañando y sosteniendo a estas señas que trabajan solas. ¡Gracias!